¿Cuándo es momento de dar paso a nuestra próxima entrevista? Hace seis meses, cuando Rusia invadió Ucrania, el mundo pensaba que quizás era una guerra que se iba a dirimir en cuestión de horas o de días. No ha sido así. Van seis meses desde la invasión. La guerra continúa. Hay miles de muertos, millones de desplazados. Efectos económicos que se sienten en todo el mundo. Para hablar de este conflicto, de cómo puede evolucionar, estamos con una especialista, Carlos Tanev, analista internacional, profesor en la Universidad Pompeu Fabra, nacido en Bulgaria, pero da clases en la Universidad Orde Montevideo sobre temas de Europa del Este y de Rusia. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Cuando empezó la guerra pensamos, o muchos pensamos, yo pensé también que iba a ser una guerra breve. Van seis meses. Hoy, ¿cuánto se puede esperar que siga esta guerra? ¿Es una guerra que va a continuar meses, años quizás? Bueno, simplemente desde el punto de vista económico, uno sabe que si ha tardado seis meses, podría tardar al mínimo seis más, pero teniendo los datos, lo que llevamos y la información que llega, igual las dos partes están desgastados, ¿no? Entonces, en algún momento tendrán que hablar y llegar a una resolución que en este momento no tienen ningún punto de donde no hay ninguna forma que alguien ceda de sus posiciones. Pero bueno, igualmente Ucrania está desgastada. Sí, tú acabas de decir que son miles de muertos y millones de desplazados, pero en realidad son decenas de miles de muertos y probablemente más de 10 millones de desplazados. Aparte, la gente cae de fuera, algunos en Ucrania y otros fuera de Ucrania. Sí que son las víctimas, son enormes, pero también hay desgaste económico, ¿no? En Rusia, estos días hay datos que no queda claro si son de todos correctos, pero que han desgastado la mitad de sus municiones de artilería, que tienen reservas enormes preparadas para la guerra mundial, durante la guerra mundial, ya han desgastado la mitad y no producen suficiente para reemplazarlo. Así que, a lo mejor tienen, si siguen la misma forma los rusos, les van a tener problemas con municiones, pero al mismo tiempo Ucrania también está desgastada, ¿no? El ejército, la población, la economía, se prevé que va a caer 40, 50% del PIB. Un país que ha tenido un PIB bastante bajo, porque está en guerra desde 2014, incluso, su número de datos, Ucrania es un país con PIB más bajos y, bueno, pues, el mundo occidental también se está desgastando, porque suben los precios de electricidad, los de alimentos ya no tantos empiezan a resolverse, porque se pueden hacer ajustes, pero yo creo que podría tardar muchos meses más, no hay concretamente una resolución, pero hay un umbral que se tiene que hablar, viene invierno, veremos, pero nadie sabe. Como hemos dicho al principio, se pensaba que Ucrania va a caer rápidamente, hasta este mensaje famoso de Zelensky y la gente alrededor que estamos aquí, el ejército está aquí, el famoso tweet, no sé si conocéis, que estaban todos porque había rumores que se han escapado, etcétera, y desde entonces están resistiendo con enormes costes, porque hoy en día los datos son que básicamente tienen las mismas pérdidas humanas de soldados, los ucranianos y los rusos, pero Rusia es tres veces más grande, entonces no puede Ucrania seguir con el mismo, tiene que ser mucho más eficiente para ganar, entonces puede ser que están resistiendo, que no están cayendo, pero tampoco están ganando, hoy por la mañana hay noticias que han empezado una ofensiva en Gersón, que a lo mejor, pero vamos a ver si tienen la capacidad demográfica y de armas, es como muy complejo. Eso nos lleva a otra pregunta, que es cuáles son los posibles escenarios de fin de la guerra, una es la rendición de Ucrania, ¿sigue siendo un escenario? Esto me parecía imposible, como es no solo todas las encuestas, hay muchas divisiones en Ucrania, mucha gente ve como la gestión de Zelensky como no de todo buena, pero las encuestas, es que tiene que seguir la guerra y no tenemos que darle ni Crimea, y vemos que al mismo tiempo en el resto del mundo también hay cierta resistencia, no hay que cederle nada a Rusia o a un régimen autoritario, porque sería una muestra que se pueden cambiar territorios, entonces hoy Rusia recibe territorios, mañana va a ser China con Taiwán, o cualquier país con cualquier otro país, cualquier país grande puede apretar su vecino, o otro país, no, no, es realmente el vecino, así que, pero bueno, las realidades son otras, los soldados rusos están, es complicado, dentro de Rusia también se empiezan a generar tensiones, porque las sanciones puede ser que no son de todo eficientes, pero tarde o temprano empiezan a dar efecto, Rusia exporta petróleo, con el gas no tanto tiene ingresos, pero no importa menos, no tiene acceso a tecnología, porque Rusia no produce tecnología, entonces esto empieza a dar problemas económicos, hay caídas en producción, en el consumo, entonces como también Rusia se empieza a desgastar, empezarán conflictos dentro de Rusia entre diferentes grupos de influencia, entre, ahí tenemos rumores, que los diferentes servicios de secreto, el ejército, hay cambios de políticos, cambios de líderes generales, de jefes de ejército, de instituciones, y esto también vamos a ver cómo juega dentro, Putin tiene que sobrevivir, su régimen tiene que sobrevivir, y hay como lados de, básicamente hay gente que quiere que se haga más guerra, como que no es suficiente, que Putin no es suficientemente agresivo, que tenemos más posibilidades. Y las tiene, y las tiene, ¿o no? ¿Cuáles? Bueno, ¿armas nucleares? Bueno, pero armas nucleares, ya te vas a, hay otros países con armas nucleares. Bueno, por eso, pero es un gran miedo, ese siempre estuvo latente, ¿no? Lo que pasa es que lo estaban usando hace todo el tiempo, lo están usando, tenemos armas nucleares, tenemos armas nucleares, pero es un paso que no puedes dar, tienes que, ¿cómo van a usar? Ahora pasó con la estación nuclear, ¿no? Que jugaban un poco con este tema, y se le ha avisado como, si hay un accidente nuclear, y hay nube radioactiva que vaya en el espacio de un país de OTAN, esto se considera como un ataque a la OTAN, entonces es como, y activa, es como, no sé, un poco dejaron de amenazar con armas nucleares, antes amenazaban mucho más, ¿no? No sé si un poco sigue el discurso ahora, no tanto, sí. Y vos ves que, de alguna forma, la intervención internacional, la intervención de Naciones Unidas y de otros países, está votada, porque mucho no han podido hacer hasta ahora, ¿no? Bueno, el miembro de seguridad, Rusia tiene derecho de veto, y está China, entonces es como bloqueado, en teoría, si China no, no, no pueden hacer, y después lo único que pueden, no pueden entrar soldados de otros países, porque esto, esto va a generar, como, el conflicto se, 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 se amplia mucho, entonces, lo, lo único que se puede hacer, la comunidad internacional, es intentar, intentar mediar, de alguna manera, mediar, pero tampoco hay, porque, el conflicto no es, como no se han, se han entendido mal, no es de que, OTAN, no es, el conflicto es que Rusia, buena parte de los rusos, por diferentes razones, consideran que Ucrania no es un país, y que los ucranianos son, le han limpiado los cerebros, y, y son, son rusos, pero se han olvidado, entonces, como, al fondo, ellos no aceptan, que Ucrania es una nación independiente, o, entonces, esto, como, como negocias con eso, no, no hay, no hay forma, y los ucranianos, quizás tenían algunas dudas, hasta 2014, los ucranianos, había ucranianos pro rusos, gente que habla ruso, que se sienten rusos, pero desde entonces, sobre todo desde la invasión, se han, como se dice, no, Putin es el padre de la nación ucraniana, porque ha unido toda una nación, porque cada nación tiene algún momento que, que lo hace unirse, una lucha, una lucha de la independencia, esto crea, entre los conflictos se crean las naciones, y Ucrania ha sido esta, esta guerra. ¿Tú descartas que en el desarrollo ahora que, que sigue teniendo esta guerra, China logre participar de un, no de este rol pasivo, amigo de Putin, si no es un rol activo? Eso lo descartas. Y puede, lo que podría ser, si China presiona a Rusia, a lo mejor puede tener algún rol positivo, porque vemos que, aparentemente China estaba con Rusia, pero cuando Putin, por la única vez que salió de Rusia, no fue a China, fue a Irán, y no tienen, no están de todo felices con la situación, ¿no? Porque genera, por todo tipo de razones, genera problemas internacionales, China está ganando la gran guerra geopolítica, porque económicamente está creciendo más que sus adversarios, no necesita dramas y conflictos, etc. Entonces, si China sí cambia y presionan más, a lo mejor puede tener un impacto positivo. ¿Y tú encuentras algún punto de contacto que pueda surgir entre esta invasión de Rusia-Ucrania, entre China y Taiwán? Por supuesto, porque es una muestra de cómo reacciona la comunidad internacional a un cambio de las fronteras, ¿no? Como igualmente, Taiwán y China están, Estados Unidos y China están jugando con fuego, pero claramente, si se deja que territorios de Ucrania se vayan a Rusia, esto es un mensaje que los territorios no son intocables, y era como el principal, como la regla internacional desde la Segunda Guerra Mundial, básicamente, ¿no? Entonces ahí la diplomacia internacional, como te decía Paula, debería tomar una estrategia diferente, más categórica, más firme, ¿qué ámbito de actuación en definitiva tiene para hacer una diferencia? Yo no soy diplomata, pero me parece que a veces no todo se puede resolver con diplomacia, porque todavía no ha llegado de un punto de desgaste, porque el conflicto, básicamente, Ucrania no puede terminar el conflicto, tiene que ceder territorios. Rusia puede decidir e irse, que no va a pasar, por supuesto, pero el conflicto viene que Rusia ha invadido otro país, entonces, tienen que llegar ellos de la idea que tenemos que buscar una salida, que podría ser por presión o por problemas internos, es como, Rusia tiene que estar suficientemente desgastado o débil para recibir alguna presión y abrirse esta presión, pero todavía no ha llegado a este punto. Ahora, según entiendo de tu análisis, la principal carta para desinflar el conflicto la tiene China, ¿no? No, yo creo que la principal carta es que los ucranianos tengan algo de éxito militar y generar una presión en Rusia para mostrar que los rusos no pueden ganar la guerra, o no sé, porque... Pero eso es un poco inviable, porque ya tienen ese desgaste natural de la guerra, tienen poca plata, tienen poca gente, poca armamento. Pero el armamento, si se le... Si se le facilita. Los dos ejércitos, aparentemente, están bastante mal, no solo por desgaste, sino por organización, ¿no? Nosotros, digamos que los ucranianos son héroes, pero también hay muchos conflictos internos y desconexión entre altos cargos, y dicen que hay como informes de personas que cuando la arterialía bombardea, están tan mal a veces que ni siquiera los rusos se dan cuenta que los están bombardeando, pero con los famosos HIMARS, no sé, estas 16 máquinas de alta precisión que los americanos prestaron, aparentemente no cambiaron el conflicto, pero pararon la ofensiva, o hacieron más lenta la ofensiva. Entonces, con muy pocas armas de alta precisión, los ucranianos han sido capaces de hacer bastante, bastante daño. Entonces, hasta ahora, ellos están con armas, viejas armas de los tiempos soviéticos, que le prestaban otros países del bloque comunista, ¿no? Checos, Checos de Tlaxovaquia, de Polonia, y no han tenido acceso a armas de alta categoría. Y con un poco que han tenido, han tenido cierto éxito, pero sí, sí, igualmente no tienen soldados, no tienen gente. Entonces, como muy, hoy en día vamos a ver con esta campaña en Gersón, porque esto es, en Gersón está como una zona que está como, hay un río, como los rusos entraron y hay un río, que es una zona que aparentemente es como más fácil en teoría, pueden aislar, han destruido los dos puentes que llevan a la zona rusa, y en teoría ahí podrían tener cierto éxito, pero hace un mes se parece que van a ser de aquí, y no pueden, así que están totalmente desgastados. Yo personalmente no veo ninguna salida en esta situación, porque se necesita voluntad por parte de Rusia, de China o de cualquier otro participante, pero tiene que cambiar algo. En los últimos días hubo un atentado en territorio ruso, en el cual murió la hija de un importante ideólogo, de Dugin, exactamente, en una bomba que estaba destinada a matarlo a él. Esto no lo sabemos. Su hija tenía cierta importancia también porque era periodista y era también... Y era conexión con partidos de la extrema derecha en el occidente, ella aprovechaba el crédito y la fama de su padre para ser también una persona importante. Sea como fuera, fue un golpe en territorio ruso, que no está muy claro quién lo hizo, porque Rusia acusa a Ucrania. La pregunta es, ¿puede ser que Ucrania responda mediante el terrorismo en territorio ruso? Yo creo que todavía no tiene esta capacidad, porque hay tanto control de servicios secretos de Rusia dentro de Moscú, que alguien niegue con auto, con su hija, con pasaporte, que se supone, porque la idea es que tiene pasaporte ucraniano, que quedó claro que está falsificado, porque se le han hecho análisis, que ponga bomba, que vive en el edificio, estos son... ¿Y entonces quién lo hizo? No sabemos quién lo hizo, pero es muy poco probable que lo han hecho los ucranianos. Además, lo están negando. Ellos, cuando tienen éxito, normalmente lo celebran, ¿no? No siempre, pero... Entonces, es muy, muy poco probable que es de los servicios ucranianos. Toda la historia de los servicios secretos, de las luchas internas de Rusia, muestra que son... Quizás es algo interno, que no sabemos quién contra quién está, porque hay diferentes servicios de inteligencia, de los militares, hay diferentes lobbies como grupos, y es algo interno. También está la otra teoría, que hay un ejército revolucionario ruso, que está contra... Como rusos que luchan contra el régimen, también esto es totalmente muy poco probable, porque tienen tanto control sobre la sociedad, que alguien que pueda hacer esto con explosivos... En Rusia no hay ataques terroristas hace 15, 20 años. Cuando hay ataques terroristas, siempre son grupos como controlados por los servicios secretos. A veces hay grupos islamistas, etcétera, pero no hay control sobre el Estado como mayor, como Estados autoritarios tienen mucho más control. Los chechenos lo usaron, digamos. Pero los chechenos están con rusos. Ahora sí, pero en aquel momento lo usaron. Pero hace 30... Antes de Putin, Putin acabó, entonces hace 20 años. Sí, sí, antes, sí. Pero también incluso los grandes atentados de chechenos en teatro, que entraron en teatro, en las escuelas de Beslan, etcétera. Siempre hay algunas dudas, porque algunos eran miembros de los servicios de la inteligencia. Siempre es como parece que los dejaron para poder después tener respuestas más duras. Es como muy complejo esto. Es como de espías, pero tan complejo que nosotros no tenemos la información para saber. Pero hay teorías que realmente no es que Alexander Dugin era objetivo, que era la propia hija, porque ella era importante, porque él cambió el auto en el último momento. Es como bastante complejo. Y en dos días tenían como todo el plan, grabaciones que se supone que es la asesina. En otros casos tardan 10 años, 15 años, y no hay información. ¿Los objetivos de Putin en este conflicto siguen siendo los mismos que al inicio? ¿O conforme se ha prolongado el conflicto? Ellos nunca han declarado cuáles son los objetivos. Han dicho que es una operación especial militar y no sabemos cuáles son los conflictos. Al principio era de ayudar a las repúblicas de Donetsk y Luhansk. Obviamente el plan era de que caiga el gobierno de Zelensky, que se vaya a Zelensky, que tengan un gobierno pro-ruso y quizás quedarse con algunos territorios de Ucrania. Y hoy en día yo no tengo, nunca han declarado. Ellos no saben cuáles son. Hasta los diputados rusos dicen, como nosotros no sabemos cuáles son los objetivos, pero creo que se están cumpliendo. No sabemos cuáles son. Nunca han dicho cuáles son los objetivos. Ucrania al menos dice que hasta tienen que irse de Crimea. Ucrania dice como el último territorio ucraniano. Rusia no queda claro. ¿Y hay algún margen en que, a diferencia de lo que se podía pensar al principio, la guerra termine sin Putin en el poder en lugar de sin Zelensky? Puede terminar sin Putin, pero lo va a hacer, yo creo que la política de Rusia no va a cambiar, porque alrededor todos son presidenciales. Incluso Putin puede ser que no es de los más radicales realmente, porque vemos Medvedev, no sé si habéis escuchado, si vos acordáis, Demeter Medvedev en 2008, cuando llegó a la presidencia se parecía que es más pro-occidental, que sería más progresista. Y hoy en día Medvedev habla, cuando cada vez que sale por las televisiones y amenaza con armas nucleares, Londres, con amenazas terribles de guerra. Entonces, incluso los que parecen progresivos, no son tan progresivos en Rusia. Así que puede, yo no tengo tanto experto en la lista, no sé cuáles son los grupos dentro, qué luchas hay, pero claramente Putin está luchando para su sobrevivencia como líder. Y en Rusia, normalmente, los últimos 100 años son Khrushchev, Yeltsin y Gorbachev que han salido del poder sin vivos, básicamente. Entonces, como en Rusia sales, no sales vivo normalmente del poder, es así, básicamente. así que por eso va a luchar hasta el final, hasta las últimas posibilidades. Carlos Tanev, analista internacional, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.